Y secuestradores, ahí está nuestro glorioso ejército mexicano que libera a presos, a delincuentes. Ese uniforme que portaban y que antes se respetaba, hoy lo han manchado. También el gobierno del estado, violaron la constitución. Ahora, no han presentado a nuestra compañera Néstora, por lo tanto se ha convertido ya en un secuestro. De acuerdo a las leyes de gobierno, se ha convertido ya esto en un secuestro. No la han presentado, ni públicamente. Pensamos que la están torturando y la están haciendo declarar muchas cosas. Por eso no la han presentado, porque está torturada. Se mencionaba que estaba en Nayarit, no se ha reposado ya. Hemos ido, hemos buscado los familiares y no tenemos respuesta, no nos han dejado ni siquiera verla. Entonces no puede continuar esta situación así. Si se violan los derechos, se violan, porque esta es una institución, igual que esta institución de gobierno. Bueno, esta, la CRAC, es una institución. Por lo tanto, tanto merece respeto ella, tanto merece respeto la CRAC. Pero como no lo está haciendo, tampoco nosotros podemos estar permitiendo que nos sigan pisoteando. Las autoridades, los coordinadores fueron electos por su pueblo, por lo tanto son autoridades. Y se tiene que respetar. Vemos que todavía hay personas dentro del ayuntamiento municipal. ¿Se van a quedar ahí adentro? Sí, los trabajadores los vamos a sacar, pero se queda el síndico, si está, se queda el síndico y se queda el presidente, si está. ¿Por qué? Porque también como institución no nos está respetando, no podemos estar respetando. Ahorita hubo un enfrentamiento entre dos elementos de la policía municipal. Viste que se rugió, nosotros le estamos hablando en buena mente y se rugió y todavía se opuso, igual como los federales, ¿verdad? Nosotros decimos que no queremos problemas, que no es la bronca con ellos, ellos reciben órdenes, pero en este caso hacemos un llamado a los mandos militares, a los mandos de la policía municipal, que se conduzcan con respeto. No queremos problemas, queremos hacerles saber al gobierno que nuestra institución merece respeto. Esta institución es del pueblo, no es de ellos. No porque declare alguien que diga que no es reconocida, no puede ser. Esta es electa por el pueblo. En otros lugares queremos informar que se están llevando a cabo varias acciones también como estas y de otro tipo en todo el estado de Guerrero. Y allá en Nueva York hay una marcha en apoyo a la salida de nuestros compañeros detenidos que los tiene el gobierno. ¿Hasta cuándo van a estar aquí? No lo sabemos, depende de la disposición que tenga el gobierno, porque habíamos acordado algunas cosas y no se cumplieron, no se cumplieron. Siempre así lo hace el gobierno, quiere con organizaciones sociales, pero que entienda que esta no es una organización, esta es una institución que merece respeto. El día viernes tuvieron una reunión con el secretario general. Sí, se acordaron algunas cosas y no se cumplió. Si quiere el gobierno, vamos a demostrar con hechos, que está liberando a maleantes y tenemos todo un archivo. Tenemos pruebas de que el síndico municipal de Adolinalá es totalmente culpable. Ya lo dejaron libre. Queremos que sepa la sociedad cómo el gobierno está liberando a esos mafiosos, esos maleantes. ¿Por qué? Porque está coludido con la delincuencia. Hoy están gobernando la delincuencia, la delincuencia organizada. Por eso desde los altos mandos viene bajando toda esa situación hasta los policías. Por eso se ponen así de esta manera, porque están defendiendo. Si no tuvieran relación, nada más se quedan así y listo. Pero como defienden un mando, un mando y pudiéramos decir de la misma delincuencia organizada, por eso lo hacen así. Por eso, porque si no les llaman la atención y hasta les pueden fregar ellos mismos. Ahorita le estabas comentando tú al elemento de la policía que se rojió el arma. Sí, se rojió el arma. Decías, perteneces a los narcotraficantes, perteneces a los criminales organizados. No, le decía el comandante. ¿Por qué le decían eso? Por eso mismo, porque no puede ser un policía que se rojee el arma. Le estamos hablando en buena mente y él se rojee el arma casi a disparar. ¿A quién quiere dispararlos? A su propia gente, a sus propios vecinos, a sus propios compañeros. Cuando se está violentando el Estado de Derecho, él no lo ve, no lo alcanza a ver. ¿Por qué razón? Sí. ¿Hay elementos del ejército mexicano también, no temen de que vayan a llegar aquí a tratar de desalojarlos? Ya se está desenmascarando. Si sigue cometiendo la burrada de seguir deteniendo compañeros, pues peor para él, porque ante la sociedad, toda esta sociedad que está viendo y la que nos va a ver a través de tu canal, pues va a quedar claro, ¿verdad? Que ya el ejército ha perdido el rumbo y que por el cual fue creado, que es defender la soberanía nacional, lo ha echado abajo. Entonces, nosotros decimos, para que el ejército se reivindique y vuelva a tomar el carisma o la credibilidad, ya se perdió, ya no va a poder recuperar esa situación. Así es de que es mejor que el gobierno del Estado pare esta situación, ¿vale? Entonces, ahorita van a liberar o van a dejar el ayuntamiento hasta que resuelva el gobierno del Estado. No, no vamos a liberar. No, no. Necesitamos que aquí las autoridades que son también del pueblo tienen que hablar con el gobierno del Estado, con el gobierno federal, porque son instituciones, ¿vale? Entonces, tenemos que hacerlo, ambas partes. Le decíamos al gobierno del Estado que son instituciones y tiene que haber coordinación. Sin embargo, una parte está violando eso. No se está haciendo. Y cuando una parte viola, pues son igual, igual a la misma par. Dos instituciones que merecen respeto. Ahorita vamos a hablar con el director para decirle, pues, que su elemento, ustedes lo vieron, lo filmaron, cómo se rojió. Y, este, vamos a hablar con él, ¿vale? Oye, Gonzalo, un poquito, ¿cuál es el movimiento? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué? Es que no, no sabe, no llega a tener. ¿Por qué hacen el movimiento hoy? Pues, por la sencilla razón de que el gobierno federal ha violado la constitución y ha violado la ley 701 con la institución. ¡Cálmate, cálmate! ¡Ándate, cálmate! ¡Cálmate, cálmate! ¡Cálmate, cálmate! ¡Eh, eh, eh! ¡Déjalo, déjalo! Si está en un plumazo aquí, creo en el árbol. Se va a calentar esto en cualquier momento. Sí, 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 está cabrón. Se les va a ir un disparo. Se lo van a disparar. Se lo van a disparar. Se pregunta Se lo van a variar. Se lo va a durar. Se lo van a durar. Gracias.